Bruno, ¿estuviste en la carrera de esta última de San Luis? De San Luis no, no fui, no, no. ¿Pero qué? ¿Sabías lo que iba a pasar? ¿Que no fuiste o...? No, tenía que terminar de hacer unas cosas acá y teníamos carrera a los 15 días. Ah, él fue directo al hueso. No, sí, estamos hablando del fin de semana. ¿Por qué hay que hablar un poco de actualidad? Sí, no, no, me parece muy bien lo que... ¿Viste que fue una carrera diferente? Sí, la vi por televisión. ¿Qué opinan, amigo? ¿Qué pasó? Bueno, porque vi varios autos de Bruno involucrados en un... Bueno, pero Bruno es de nadie. No, 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 no. Pará, 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 pará. Vamos en el mes de julio, es decir. Vamos a arrancar, vamos a arrancar de nuevo. Pero estábamos, ¿eh? Buenas noches. Hablás. No, justo a los jueces tenía un compromiso, lo acabas de decir. ¿Qué compromiso? Sajó. Ah, claro, la verdad me quedé. Me quedé laburando. ¿Sabías algo? ¿De qué cosa? De esta situación que iba a pasar. No, no, de eso no lo sabía. ¿Qué? Roddy se fue a Montelpo. Roddy se ve que sabía. Porque Roddy no lo vi tampoco. No se fue a Montelpo a pescar. Pero... Y señor, cállate. No vino malo. Para los que estuvimos ahí, no, no fue grato. No, no. Por supuesto que me parece que es difícil el momento. Otra vez que lo sepan, avisen. Así lo voy. Sí. A ver, ¿realizaste? Eso no se sabe. Eso es una cosa que van a pasar. No, las bolas que tuvo Ginny, que fue lo que denunció a todos. No, fue algo... Fue bravo. A ver, para los que estamos adentro del automovilismo, me parece que fue una cosa... A ver, difícil en todo sentido, ¿no? Entender lo que pasó. Uno no está, así que es mucho más difícil de entender lo que pasa en ese momento, ¿no? Se vio un poquito desprolijo un poco las cosas, digamos. Si vos lo veis afuera, ¿no? Se vio una situación que uno nunca quisiera vivir. Es bueno nombrarlo, por eso sacó el tema, porque si no parecemos unos tontos en no nombrar algo que fue tan evidente para el público que nos ve, que nos sigue. Va a parecer que no queremos hablar de algo que sí sucedió. Llámese desgraciado, desafortunado, lo que sea. Gini hizo algo que, bueno, se cansó, o lo que sea. ¿Estuvo bien o estuvo mal? A mí no estuvo mal. No estuvo mal. ¿El derecho a todos los pilotos? Claro. Y bueno, llegó todo a una situación que fue complicada para la categoría y bueno... Es difícil exponerse. ¿Por qué es complicada para la categoría? Por como se dio, es decir, en realidad cada uno sabe lo que tiene en cada auto. Es decir, si bien la técnica revisa determinados autos, los iba a revisar sí o sí. O sea, ya había, vos que estabas en la barra de la comisión, ya había un aviso. No, no, yo no estaba enterado de nada. ¿Cómo ha dicho? ¿Avisos? ¿Aquí? ¿Te dicen, che, te voy a dar el auto? No, no. No, no. El aviso era en el caso nuestro. Es como un boceador, cuando se sube a dejar el víctima y que tanto peso no está pasando. No, no funcionaba el auto y uno se aboca a querer hacer funcionar el auto. Después todo lo que te rodea lo ignorás por ahí. Hasta que por ahí termina el fin de semana y te das cuenta en el quilombo que se armó. Pero no nos habíamos dado cuenta. La categoría no tiene nada que ver. Nos dimos cuenta por las declaraciones cuando en la pantalla vemos que Gini acusa que quiere denunciar autos. Ahí uno empieza a ver la realidad, pero hasta ahí como que no notábamos nada raro. Pero yo no lo veo mal lo que hizo Gini. La categoría creo que tiene un reglamento y lo tienen que cumplir. Y si te sancionaron es porque tuviste mal. Ya está. El problema lo tiene el que hizo la cosa mal.